En esta ocasión voy a referirme a un tema que tiene azotado a los venezolanos los últimos años. Me refiero a la escasez que cada día se agudiza más. Y este video es simplemente una pequeña reflexión y para dejar constancia categórica de lo que sucede a diario en nuestro país. Para quienes vean esta pequeña graficación a futuro, vamos a delimitar que no es común, no es que sea común, sino que es atípico conseguir en los supermercados leche, desodorante, papel higiénico, crema de afeitar, toallas sanitarias, cemento, cabilla. Es decir, todos esos productos que son indispensables para el desarrollo cotidiano de la población se encuentran extremadamente limitados. Y al estar limitados se produce primero desabastecimiento de los anaqueles. Y en segundo lugar, hay un sobreprecio porque se vende por vía del mercado negro, lo cual genera a la población un atraso inconfundible, ya que cada día dependemos de las estructuras del pasado, no hay desarrollos habitacionales, el dólar cada día sube más, y las importaciones se redujeron, lo que implica un estancamiento y una situación similar a Cuba, con la diferencia de que en teoría, y digo en teoría porque en la práctica no se ve, somos un país más rico, y en lugar de tener tarjetas de racionamiento, tenemos un sistema biométrico que se está implementando de manera paulatina en todas las tiendas de supermercados públicas y privadas. Así que este video es para la reflexión y que por favor entendamos que en las elecciones parlamentarias tenemos que votar por la oposición. Bueno, quedó esta reflexión.